Hola amigos de tu canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero y estoy muy contenta y casi otra vez sin voz por estar aquí ya desde el día sábado 24 y hoy domingo 25 en un lugar hermoso que es la zona centro de Los Mochis. La zona 30 conocida así porque se supone que tienes que estar a 30 kilómetros por hora conduciendo por esta área donde realmente pasa mucho, mucho peatón. Entonces se acordarán que platicábamos del festival Palapapa, un festival que reconocía el trabajo que tantos productores aquí en la región, en Sinaloa, producen la papa y que es nacionalmente conocida como papa mochis. Y bueno, el día de hoy vamos a probar uno de mis vinos nuevos que acaba de llegar a la tienda, la 1855 y es este. Su nombre es Midi, A-M-P-M, es de una amiga que adoro, se le conoce como Vino Mío. Vino Mío está en Guadalajara, empezamos en la misma escuela estudiando como sommeliers y hoy en día tiene su propia distribuidora de vino y se dedican a traer grandes etiquetas a nivel internacional. Están especializados en vinos italianos pero ahora están trabajando mucho con México. Colaboraron ellos con Solar Fortune y Solar Fortune, por aquí me cae con el corcho, elaboró este vino. Es un vino que tiene la capacidad de que sea un vino buena onda, un vino fácil de tomar, un vino muy franco, muy fresco pero con un ligero toque de vainilla por la barrica. Entonces eso hace bastante, bastante bueno. Vamos a catarlo, ¿les parece? En vista es un color rojo rubí, capa media, un nariz que le repito, mucho fruto rojo, jamaica, grosella, la etiqueta decía, creo, cereza negra y frambuesa que coincidimos con eso. Es un 50% de Cabernet Sauvignon y el resto es Petit Verdeau con un toque de Monastrel. Monastrel, a ella le encanta Jumilla, le encanta España, por eso no me extraña tener una variedad como estas. Petit Verdeau que le agrega bastante, bastante acidez y una frescura, juventud. Y el capo sabemos que es la estructura, la columna vertebral de este vino. Vamos a probarlo. Cálido, mira, lavanda, lavanda. Cálido, obviamente por el alcohol. Siempre vamos a encontrar esto en México, les platicaba. Vinos de 12,5, 13, más para arriba, ese estará arriba de los 13, 13.5. Lo sentí bastante, bastante en cuanto entró el vino. Pero después, la parte de la fruta rojo, de la frambuesa, de la cereza y de esta parte de vainilla que la sentimos bastante agradable. Y es lo que, bueno, hace un vino mexicano que al mexicano le gusta mucho. Esta barrica intensa que hace un vino sabroso. Muy sabroso, de hecho es un vino muy sabroso. Todo lo que hemos preparado en los diferentes restaurantes el día de hoy han sido platillos a base de papa. Uno de los que vamos a probar va a ser tortilla española que acaba de preparar la chef acá en Manzara. Se me antojaría ponerle a lo mejor unas rodajas de chorizo español. Creo que le harán bastante, bastante mejor. Entonces, recuerden vino midi. Midi, un vino fresco, fácil de tomar, estructurado, buena potencia alcohólica. Pero sobre todo yo creo que le da esta buena relación precio-calidad. Y eso es lo que falta mucho a veces con vinos nuevos o de autor mexicanos. Este vino creo que no está ni en más de $250 pesos. Y mis amigos de Guadalajara que siempre me comentan, pruébenlo. También sé que lo tienen ya por copeo en la I Latina y en Anitali. Entonces, vengan por favor. Vamos a estar aquí el próximo año de nuevo con la tienda La 1855 con Manzara, en el que será el segundo festival para la papa mochis. Recuerda, suscríbete a mi canal. Yo soy Meler, tú soy Meler.